Sí, en la parte superior vemos que la escuadra de Extreme Gaming pues está en la parte de abajo, ¿no? Mientras tanto la escuadra de Ego Boys en la parte superior. Vamos a ver qué puede terminar pasando. Ahí está un Darkseer junto con este... Spirit Breaker. Bueno, el Spirit Breaker que va a ser bastante pesado, ¿no? Por el Lion Shield. Y aparte de esto, el Spirit Breaker que va a estar marcando constantemente. La presión en la línea creo que va a estar a favor de la escuadra de Bolivia. Y a los chicos de Extreme Gaming. Y ahí mira lo que hace Timado. Lo logra ver al Darkseer. Un poco de right click por ahí. Vamos a ver, ahí están. Le puso Lion Shield. Vamos a ver qué van a ir por este... A ver. No, al final le cuentan. Mira, la escuadra de Bolivia consigue la runa en la parte inferior. Mientras tanto en la parte superior puede ser que vayan por esta Dark Willow. Cuidado, ahí está el Dual Break. Vamos a ver si lo van a desaparecer. Al parecer sí. Tiene que retroceder, pero igual se encontraba por ahí este Mars. First, obliga a retroceder a la escuadra de Bolivia. Y así empieza la partida. Así es, inicio del juego. Tenemos al equipo de Ego Boys. Antes de que se ocasione la First Lot, vamos a presentar rápidamente a quien tenemos en la offlane. Ya hablábamos del nuevo integrante del equipo de Ego Boys. Es Benjas, quien estará jugando con Mars. Dark Willow. Mireska sería tomado por Matthew, supongo yo. Será el jugador que estará acompañado en esta línea. Mientras tanto en la parte de en medio, Leo Style estará tomando al Ember Spirit en la parte de Bot. El Chaos Knight, jugado por Timado. Y el Chen por manos de Masoku. Mientras tanto, la escuadra de Bolivia. La escuadra de Stream Gaming. Vamos a ver a Resi en la parte de medio con el Storm Spirit. Ahí está Rodrigo Copana. Mientras tanto, luego de ello, vemos... A ver, en la parte superior... Ok, en la parte superior a Tomato. Con este Troll Warlord, seguido de Yakiro en manos de MRX. En la parte inferior estamos viendo al Dark Seer de Lisex. Y por último, pero no menos importante, el Spirit Breaker. Controlado por G.Paco. Y así es, así empieza la partida. Una partida que en realidad es V1, chicos. Todo puede terminar pasando en un V1. Un 50-50 por PIX, tío Inca. ¿A quién le vas por PIX? Si tendrías que decir ahorita por PIX. Me agrada mucho más, creo yo, en la proporción de héroes. En un late game me voy más por el tema de Evo Boys. Es mucho más lo que ofrece, creo, el Chaos Knight. Ya sabemos que un Chaos Knight en 6 slots y un nivel 25 cuenta casi, puede contar con 5.000 de vida. Y es muy difícil tal vez para que el Troll Warlord pueda tal vez aguantarle todo el empuje. Además de que vas a contar con una Dark Willow. Una Dark Willow que te va a dar un control increíble. Disculpen, el Rumble Maze. El tema del Stunt también, el tercer skill. El Aterrorize. O sea, hay muy buenas formas para cancelar ese Ultimate y también el Troll Warlord. El Dark Seer va a ser una pieza muy importante junto al Yakiro para desarmar las teamfights del equipo de Evo Boys. Pero para eso también encuentras a un héroe que es Mars que va a poner en grave problemas. Va a cerrar. Va a ser de un campo de batalla cerrado, muy bien aprovechado. Un área muy cerrada para que el Chaos Knight pueda aprovechar y atrapar a alguno con las ilusiones. Así es que me voy más por el tema de Evo Boys y el early que puedan aprovechar con el Chen. En la presión de líneas también, darle espacio. Y no tienen que caer tanto en el juego agresivo que va a ofrecer el equipo de Evo Boys. En la parte inferior el Darcy que puede terminar cayendo y ahí está la primera sangre. Se lo termina llevando la escuadra de Evo Boys. Y quién más que este Chen se termina llevando el First Blood. Uno a cero en el marcador. Ya comienza a sentir la presión la escuadra de Bolivia. Esa rotación en unos tres minutos de partida. Y qué suerte que le haya salido ese neutral al Chen. Lo termina aniquilando al Darcy sin problema alguno. Ahora, me va a gustar bastante ver a este Marc con la Blind Dagger. Sí, es el ingreso que siempre estás contando ahora. Con la itemización o incluso con una Blinders Offering. Depende mucho más o menos en qué ritmo de juego quieras tomar. Hablaba de un juego agresivo que tiene el equipo de Bolivia. Acá debe tener cuidado porque llega Spirit Breaker y rápidamente empieza a retroceder. ¿Se da cuenta de esto, Marc? Además, sabe que el equipo de Bolivia se pone un tanto agresivo y se va a meter bajo torre. Healing South y empieza a regenerarlo. El uso del Cruiser Crow por manos de la Dark Willow. Y con eso se logra salvar. Al menos logra quitarse unos hits encima del otro lugar del equipo de Bolivia. Y creo que muy avisada y muy leída la jugada que estaba proponiendo el equipo de Dyer, ¿no? Ya Benjas daba unos pasos hacia atrás, abrazaba la torre y nada más que hacer para el equipo de Bolivia. Y mira, en la parte de medio, Storm Spirit botado a la base. Y creo que eso es lo que... Es algo natural en un duelo de Storm Spirit contra Ember. En un inicio de partida, Ember va a poder aprovechar el uso del Flame Guard. Va a ir incrementando, va a escalar la absorción de daño mágico de muy buena forma, sabiendo que el Storm Spirit va a tener que desgastar constantemente remanentes y el Overlock también. Acá viene un Charge. No sé qué tanto le llega a funcionar. Le cancela muy bien el Charge con los Seed in Chains. Incluso toma una runa de Arcane. Va a ir tranquilo en la línea. Creo que no van a haber muchas molestias. Va a alcanzar un nivel 6 de forma muy cómoda acá el señor Levo. Ahora, lo bueno que el equipo de Go Boys tiene es cómo frenar al Storm Spirit. De alguna manera tienes al Ember, tienes al Dark Willow, tienes por ahí quizás al Chaos Knight. O sea, casi todos los picks de la escuadra de Go Boys terminan cancelando al Storm Spirit. Entonces, ese punto va a ser bastante importante. Ahora, la runa de minuto 5, ya ambas escuadras lo saben. Ahí está el Speed Breaker, entra con todo, quiere matar a alguien por ahí, pero al final de cuentas no le sale muy bien que digamos. La contrinización por parte de la escuadra de Go Boys. Va a conseguir lo que quiera la runa de Bounty a favor de la escuadra de Go Boys, pero creo yo que eso le va a costar un kill. Puede ser que caiga Benjas en la parte superior. Termina cayendo ese Mars. No me gustó mucho una runa por tu offlane. Sí, pero mira, va a tomar la recuperación rápidamente el Arcane Run por manos del Ember, de Spirit y de Leo. Logra quitarse encima al Jackyro. Intentará... ¡Uy! Y creo que terminó matando el Creepin, el cual había marcado. Y Spirit Breaker está en graves problemas. El Flame Guard sigue quemándolo. Y ojo que el Storm Spirit creo que todavía no tiene nivel 16. Pudo haber intentado en verdad el Ember de Leo lanzarse contra este Storm Spirit, pero solamente van a dejar a Masuku que siga lastimando, que siga dañando y lo va a perseguir. También esto te iba a mencionar. El dominio de Creepin neutral es como el Centauro para tomar en el stun. Y ahí está. Controlarlo. Esos son problemas para el Ember, para el Storm Spirit. Y Leo aprovechando esta oportunidad y teniendo ahora por sus manos el Killing Spree. Y puede continuar bajo torre. Creo que no es lo recomendable. Se retira. Leo ya contento con el nivel 6. Mientras llega el Charge por parte del Spirit Breaker. Pero no me gusta tanto este juego que está tomando el Spirit Breaker. Porque no estás sumando una línea agresiva con el Dark Seer. No estás aprovechando los elementos que ha dado el equipo de Bolivia para poder matar. Acá se suma Dark Seer. Y así es. Este es el dúo que yo hablo. Este es el dúo en el cual empiezas a tomar más presencia en batalla. Cuidado del Santuario muy de cerca. Y en la puerta. Ahí en la puertita del Santuario termina siendo en vano el uso. Y el Ice Bat perfecto. A tiempo llega para conectar sobre el Chen. Y son dos kills para el equipo de Bolivia. Le cancelan muy bien ahí el TP a nuestro amigo Masoku. Lo que pareció una rotación muy buena por parte de la escuadra de Ego Boys en la parte superior. Porque Leo consigue los dos kills. En realidad el Spirit Breaker creo que había marcado un creep en la parte inferior. Pero terminan denegándolo. Pero ahora van a ir por timado. Cuidado que tienen que utilizar el último. Y puede ser que vayan por el Jaquiro. Pero al final de cuentas están solo para retroceder el daño. El daño de parte de Lion Shelf. Va a ser suficiente. Cuidado el Stun. El Ice Bat. Y van a terminar matando a timado. Otro kill a favor de la escuadra de Bolivia. 4 a 4 se emparejado. Y un K de diferencia a favor de la escuadra boliviana. Están jugando bastante bien. Pero en la parte superior termina cayendo su Troll. Y ahora si nos damos cuenta Tío Inca en la tabla de Last Hit City Knights. 44 Last Hit para el Dark Seer. Y ya comienza a sentirse. Ahí está. Mira. Te das cuenta. Un es partes agresivas del equipo de Bolivia. Un es el Spirit Breaker y el Dark Seer. Y ya empiezas a tener un poco más de presencia en los kills. Te percataste de eso. Que tan fácil es contra el Chaos Knight. Un Chaos Knight que va a ir por una mano de mías. No importa cuántas veces lo lleves a matar. Se va a recuperar. O sea. Con este recurso al menos. Vas a recuperar en nivel y en oro. Experiencia y oro. Sobre todo lo que necesita en este héroe. Para poder hacerse cada vez más fuerte. Ahora. Vamos a ver a Dark Willow en la parte de top. También ya necesitando el nivel 6. Lo más rápido posible. Porque con. Ojo. Con el héroe que es Mars. Va a combinar de una muy buena manera. No nos hemos percatado con el Blood Serena. Que tiene Mars como Ultimate. Con el de Terrorize. Van a estar haciendo correr a cada lado. A cada rato a la pared. Van a hacer rebotar. Y ojo. Problemas ahora. Tal vez para el Warlord. Llega el Charge. El Stump por mano del Centauro. Que controla ya el Chen. Y acá a ver quién termina ganando el Trae de Kills. La baja por parte del Trae de Warlord. Otra vez se nos cae el Carry del equipo de Bolivia. Y ahí está. Hay una Blood por manos de Mars. Y acaban con Timado. Que estaba en la parte superior. Ni se notó mucho su presencia. Ahora. Otro más. Era el caído. Y es Masoku. También se llevaron a Mars. Y se van por el cuarto. Que es el Ember Spirit. Acá del Leo. El Ice Pad que conecta. Lo retienen. Y el Stump que sale del Spirit Breaker. Es todo para los cuatro jugadores del equipo de Ego Boys. Se logra salvar nada más. Que Matthew. Con su Dark Willow. Se ve que el estilo de juego del Squadron Street Gaming. Es ser muy agresivos en el Early Game. Mantenerse ahí en los 10 minutos de partida. Tratando de conseguir los recursos. Que en realidad Ego Boys necesita. ¿No? Mira. No está teniendo un buen impacto. Que digamos. Todavía. Este Chaos Knight. Porque es fácil gankearlo. O sea. El Storm Spirit le va a saltar. Y no. No imagino cuando ya tenga el Orchi. Entonces. Esto va a ser bastante importante. Porque no solamente se va a saltar al Chaos Knight. Va a saltar al Dark Willow. Y aparte también. A este Chen. O sea. Son héroes frágiles. Cuando tienes el Orchi en Malévulos. Y también al Ember Spirit. Entonces. Lo vas a obligar a ir por un Eule Scepter. Al Chaos Knight. Lo vas a obligar a ir por una Manta. Entonces. Estos cites. Como que ya lo lees. Prácticamente. Por parte de la escuadra de Ego Boys. ¿No? Ahora. El que me preocupa. Sí. Es un poquito el troll. Sí. El que está cayendo constantemente. Me preocupa bastante. Dos mil ochocientos de Network. Y no hay como que un Magnus. Que pueda darle la mano. No en recuperación. Claro. Ese es el gran problema. Y ahora. Y también generar constantes peleas. No beneficias. Por ejemplo. A un punto. En singular. Para el tema del oro. Entonces. Claro. Se reparte todo. El tema es que el Storm. Spirit ahorita. No termina sus power threats todavía. O sea. Ha tenido unas peleas muy buenas. En la parte superior. En la parte de Ego. También el equipo de Bolivia. Ha sacado muy buenas teamfights. No sé si el Dark Seed. Ya. Está por completar algún ítem. Con el Mechams. O la pipa. No sé. Bueno. Dominator. Un juego de. De auras. Intentando presionar lo más rápido posible. Incluso combinar con algún. Algún Crypto Neutral. Dándole la velocidad extra. Pero. De igual manera. No. No se siente tal vez. Al. Al cien por cien. Este. Este tipo de ventaja. Que está sacando en dos peleas ya. Así es que. Vamos a ver. Pidió una pausa. Por parte del equipo de Bolivia. Ante la desconexión del. La desconexión del Storm Spirit. Y como mencionaba. Ya este combo de. De Storm. Con. Con Dark Seed. Y Spirit Breaker. Es un juego muy agresivo. Ante la movilidad. Que cuentan con esos. Esos tres héroes. ¿No? El tener al. Al Spirit Breaker. Con el Charge. Tienes el Charge. Del Dark Seed. Y con el Ball Laning. También del Storm Spirit. Así que. Mucho cuidado. El equipo de Evo Boys. Tampoco no puede caer en la trampa. De. Demostrarse agresivo. De intentar responderle. Con más agresividad. Al equipo de Bolivia. Tal vez por ahí. Puede intentar. Lograr encontrar. Algún error más. Del equipo de Bolivia. Al sobreextenderse. Y ahí. Tomar los kills. De ventaja. Intentar tomar. Tal vez. Incluso hasta. Algunas. Un tema de. De Team. Así es que. Cuánto vamos de partida. Ya casi. Ya vamos a llegar a 10 minutos de juego. Y. Si no me equivoco. Veo ya. Casi nivel 6 en todo. No. Está muy. Está muy retrasado. Miren. En el equipo de. De Bolivia. Solamente falta. Muy poco de experiencia. Para que el Spirit Breaker. Ya cuente con este. Con este Ultimate. Con el Shadow Strike. Con el Nerd Strike. Disculpen. Y. Mientras tanto. El equipo de Ego Boys. Nos falta en Matthew. Todavía una buena cantidad. Casi un nivel de. De experiencia. Mientras tanto. El Chen de Masuku. Eh. Se ausenta. En un nivel. Cuatro. O sea. Va. Va a tenerla bastante complicada. Tema de ventaja de oro. También. Se está notando. Una ventaja de oro. Del equipo de. De Bolivia. Pero. Lo. 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 Repito. No es una ventaja. Solamente. En un jugador. Que pueda destacar. Y resaltar. ¿No? Como puede ser el carry. Que es Tomato. Eh. De Bolivia. Que no. De verdad. No. No ha podido. No ha podido sobrevivir. Creo en estos dos. Estos kills. Que ya le sacaba Mars. Y luego en la rotación. De los chicos de Ego Boys. Mmm. Mientras que está notimado. Tiene un marcador similar. Si bien ha caído también dos veces. Pero. Cuenta con un kill. Y además la mano de Midas. Que es lo que aprovecha muy bien. Eh. Como hablábamos en el tema de experiencia. Y de oro. Ya ha muerto esas dos veces. Pero. Va a recuperarse. Y les apuesto que mucho. Mucho más que. Que el tron de Warlord. De Tomato. Storm Spirit. Todavía no. Termina el tema de las Power Threads. Necesita también ir por una Calla. Para contar con esa. Esa amplificación de daño mágico. Que sobre todo es buenísimo. ¿No? En el Storm Spirit. Es un héroe. 100% de maná. Y luego que. Hablaba Lacky. Un tema de la Orchid Malevolence. Puede ser. Una buena decisión la Orchid Malevolence. Pero. Es un tanto arriesgado. Sabiendo también. De que el equipo de Ego Boys. Pueden andar. Eh. En grupo. Pueden andar muy conjunto. Y eso. Puede terminar pecándole desconfiado. Cuando desgastes al menos. O silencias a uno de ellos. Los demás chicos del equipo de Ego Boys. Tienen herramientas para poder detener. ¿No? Continúa la partida. Se reinicia el juego. Y vamos a ver si es que el equipo de. Si es que el equipo de Ego Boys. Recuerde de muy buena manera. Pero ahí está. Spirit Breaker con el Darkseer. Para asediar. Pero el Stun. Por parte del Centauro. Rápidamente. Que estaba controlando acá. Masocul. Le da aún la supervivencia. Y el Iron Shield. Ayuda para limpiar estos dos Crips. Al menos. Se lo lleva. Ahí está. Spirit Breaker. Uno. Y otro que también se lo lleva el Darkseer. Toma de runas. Minuto 10. Y es para el equipo de Ego Boys. Dos al menos. Y ojo. La lucha por la runa en la parte superior. Termina siendo tomada para el Ember Spirit. Rápidamente es Little Fizz. Para evadir el charge de este Spirit Breaker. Y termina así escapando de las garras. Del equipo de Bolivia. Ojo que ya también. Leo Style está buscando unos tambores. Y van a buscar presión en la parte superior. Mientras. Le dan el espacio suficiente para que el Chaos Knight. De Timado. Pueda farmear en la jungla en la parte inferior. Y ahora también el equipo de Bolivia. Intentará presionar y hacer una. Bueno. Una estrategia. Una estrategia similar a lo que ofrece ya el equipo. Peruano. Dejarlo solamente el carry. Farmear. Y va a haber una respuesta por manos del Ember Spirit. Rápidamente. Evade. Y ojo. Se encuentra que ha continuado. El charge sale. Lo van a terminar cancelando. Y es retirada del equipo boliviano. Así es Lucky. No hay muertos. No hay caídos. Y tampoco la torre. Los chicos de Ego Boys ha padecido. Sí. Más o menos. Ya la escuadra de Ego Boys. Ha visto el estilo de juego que tiene Stream Gaming. ¿No? Al ser un equipo nuevo. Como que al principio. Te cuesta. ¿No? Porque no sabes el estilo de juego que mantienen. Pero ahora ya los han estudiado creo ya en estos 10 minutos de partida. Y vemos que ya le están jugando del túo a túo en el tema de la depresión. Vemos que lo dejan solo al Chaos Knight. El Chaos Knight de una muy buena manera está tratando de farmear con su Ultimate. En tema de jungla. Porque si se muestra en una línea. Rápidamente le van a terminar cayendo el Storm Spirit y este Spirit Breaker. Entonces tiene que mantenerse en jungla. Mientras tanto la escuadra de Ego Boys consigue en la parte superior la primera estructura. Y ahí está en la parte de medio. Posiblemente vayan por el Marks. Tan solo marca. Y ahí está. La agresión en la parte de medio. Cuidado. O van a terminar matando al Spirit y Breaker por ahí. Le tiran al Surf. Pero no va a ser suficiente. Le tiran el Ice Pad. Y el Macro Fire. Tan solo para hacer retroceder. Y gastas estas habilidades muy buenas por parte del Jakiro. Para mantener atrás a la escuadra de Ego Boys. Pero al saber que ya no hay Macro Fire. Creo yo que sí o sí van a querer llevarse la primera torre en la parte de medio. Ahora. Vemos ahí. Ven. No te digo. Tiene que tratar de farmear de lo más rápido posible. Porque sabe que la escuadra de Extreme Gaming están muy agresivos. Tienes a un Jakiro con el Liquid Fire. Que es una habilidad. Creo yo que es muy ridícula. Porque no te consume mana. Y la habilidad dura 5 segundos. Y el cooldown de la habilidad es de 4. Entonces cada 4 segundos vas a estar spameando esto. Es demasiado. Pero como están muy agresivos. Se va por el Dual Break. Tiene 4 puntitos en el Dual Break. Todo se mantiene en calma. 8 a 6 en el marcador. Un cae de diferencia. El Storm Spirit que se lanza con todo. Quieren iniciar. No les sale muy bien la jugada que digamos a la escuadra de Extreme Gaming. Porque saben. Uy. Ya lo agarraron al Dark Seer. Cuidado que el Dark Seer puede caer. El vacuum no va a ser suficiente. Quiere juntarlos para que el Jakiro tire el Ice Pad. Pero ya se la huele la escuadra de Ego Boys. Así que parece... Meet. All Meet. Están cobrando tiempo. O sea, yo siento que el equipo de Ego Boys está cobrando solamente tiempo. Y atención del equipo de Bolivia. Y están dando mucho espacio más a que el Chaos Knight saque provecho. Como tú mencionabas. Tienen que formear lo más rápido posible. El Storm Spirit también ya se percata. No es tan bueno hacer de peleas continuas. Te estás estancando tal vez en el tema de oro. Mira. Vemos en la tabla de Network. Primer puesto. Atimado. Segundo al Dark Seer. Tercero al Storm Spirit. Y muy de cerca al Ember Spirit. O sea, no estás demostrando en verdad que estás consiguiendo como que una ligera ventaja ante el juego agresivo que has ofrecido. Tercero al Warlord recién va a terminar en Ayasha. Mientras tanto, Timado creo que ya va a tener la Mordigan. Creo que fue la Mordigan la decisión de Timado. Y sí, ya la tiene. O sea, te percatas, ¿no? Esa es la diferencia entre estos dos equipos. Vas a proponer teamfights. Pero tú tienes cómo recuperarte con esa mana de midas. El Storm Spirit también con dos ítems al menos válidos. Ya con el uso del... ¿Qué sé yo? Con el uso de una... Con el uso de los tambores o de un Jules Scepter o incluso de una Maestron puede castigar perfecto al equipo de Bolivia. Entonces, el Storm Spirit necesita una Kaya, por ahí una Orchid o una Bloodstone. Un Jules Scepter también para intentar retirarse el stun del Adar Willow o incluso una BKB. Entonces, es mucho más tiempo que necesita comprarle el Storm Spirit. Y no puedes comprarse ese tiempo porque tienes que darle el tiempo tú al TGW que no le ha pasado nada bien al principio del match. Es que la escuadra de Stream Gaming creo yo que al ser agresivos quieren buscar la manera de algún pick-off. Y creo yo que lo van a terminar consiguiendo en la parte de medio. Pero ahí está el TP correspondiente de la escuadra de Ego Boys. Es que el problema es que Stream Gaming, ok, son agresivos pero no consiguen algo en sí. O sea, no consiguen ningún pick-off. No consiguen algo seguro. Entonces, esto hace en el cual se están retrasando en el Network, ¿no? Ahí está, pueden ir por el Spirit Breaker. Y ahí está, va a terminar cayendo. Dual Break, el Ice Pad, el Vacuum perfecto, pero no va a ser suficiente. El Storm Spirit que entra con una runa de Double Damage. Posiblemente vayan por Mazuku. Mazuku que va a terminar cayendo. Perfecto lo que hace Dark Willow. La Team Fight en la parte de medio termina cayendo el Storm Spirit. Termina cayendo el Spirit Breaker, el Chen también. Vamos a ver esta pelea en la parte de medio a favor de la escuadra de Ego Boys. Posiblemente Leo es el que se logra llevar Double Q. Y ahí estamos viendo posiblemente que la escuadra de Ego Boys casi se lleva una Team White. Pero este troll se encontraba en jungla. Y le sale bastante bien esta Team Fight esperada para la escuadra peruana. Ahora, ¿qué nos puede preparar la escuadra boliviana si con la agresión que querían hacer les termina saliendo el tiro por la culata y lo consigue la escuadra de Ego Boys? Es que los cogen desprevenidos. O sea, el problema es que los cogen muy mal parados con el Spirit Breaker, incluso muy mal parado. Y ahí está, van a verlo ahora también con el Warlord, quieren incomodarlo. El problema fue de que vieron al Spirit Breaker. Ya habían gastado recursos para que pueda escapar y Spirit Breaker se queda en esa zona de la torre. Entonces, Teamado no lo piensa dos veces, lanza el Stun, lo trae hacia él, adquiere daño extra y lo desaparece de un par de golpes. Luego, lanza el Ice Pad. Había la idea del Ice Pad y el Macro Fire del Yakuiro para con el Vacuum hacerlo, pero hubo como que dos segundos o un segundo de retraso, en lo cual ya no funcionaba la estrategia. Y acá, el equipo de Ego Boys, sacrificaste, saqué a un Chen, que ya había utilizado el Hand of God. Entonces, ya habías dado utilidad en el juego, en la pelea en sí. Es un buen intercambio. Creo que Ego Boys, de una buena pelea, además sumando incluso a Timado. Sí, el Storm Spirit, lo bueno es que entró con una runa de Double Damage, pero al entrar se queda sin mana, se queda con un cuarto de mana. Entonces, ya no puede hacer absolutamente nada. Llevarse a Masoku, te llevas al Chen, pero como tú dices, ya el Chen gastó todo. Entonces, ya no pudo hacer nada el Storm Spirit. Ahora, fue una pelea de 4 contra 5. El troll tampoco se encontraba cerca y creo yo que tampoco hubiera tenido el impacto que necesita porque no tiene los recursos necesarios para dar pelea ahora al equipo de Ego Boys. Ya que mira el Network, se mantiene con los dos cores de la escuadra de Ego Boys primeros. Claro, te percatas. Sí, ese es el problema. Y mira, luego, el primer puesto es para Timado y luego los siguientes son luchados por parte de los dos equipos. Incluso Mars está muy cerca del Storm Spirit. Te percatas que incluso ya, te percatas incluso que Mars ya tiene una pipa intentando evadir toda la pelea que ofrece con el Darkseer y el Yakiro. Ahora, ¿qué más? Vladimir Soferin. Hablábamos también de un tema de itemización similar a esta, no solamente yendo por una Blind Dagger, que es el clásico item, la clásica itemización para iniciar el que va a poner frente. Pero sabe que herramientas del equipo de Bolivia son bastante poderosas para poder acabar con Mars. Sabiendo también de que el Troll Warlord no está peleando. Entonces, el daño físico no es lo que me va a matar, sino es el daño mágico y muy bien pensado por parte de Benjas. Kedos Knight ya tiene la Yasha, mira. Después de esta pelea ya tiene la Yasha, muy cerca también del día de la Sange. Y sigue funcionando en items, mucho más. El Troll Warlord creo que ya le saca un item de ventaja a este. Y va a irse por una Maelstrom. Caballero, tiene que ir por algo que pueda acabar con las ilusiones, pero de igual forma va a ser muy complicado. O sea, te van a tener una buena cantidad de retención, no solamente a ti, sino también al Storm Spirit. Y acá el equipo de Bolivia no sé qué tan buena sea la idea de irse con un Smoke, sobre todo para conseguir algún pick-off. O solamente para guardear la zona del equipo de Ego Boys, para ver cómo se empiezan a mover y aprovechar el pick de Spirit Breaker para conseguir esos kills solos contra los que estén abandonados en el mapa del equipo de Ego Boys, pero va a ser muy rara la situación porque empiezan ya a andar en grupo. Y esto es lo que hablaba, una itemización de Orkid para el Storm Spirit tampoco no es la perfecta en estos momentos. Porque vas a lanzarte contra los cinco y los cinco te van a matar. Así es que vamos a ver cómo evoluciona este juego, Lucky, que ya cae la torre en la parte superior del equipo de Bolivia. Y en la parte inferior también va a ser un trae de torres. Sí, más recursos tiene la escuadra de Ego Boys hasta el momento para llevarse a la estructura. Saben que por ahí la escuadra de Bolivia están todos cerca jugando con el Storm Spirit. Y mira, el que se perfila a caer es el Yakiro. No puede hacer absolutamente nada, gasta recursos tan solo para frenar la oleada de Crips en la parte de abajo. Pero igualmente la escuadra de Ego Boys no le interesa mucho. Obligan a la fortificación, hace retroceder a la escuadra de Ego Boys. Pero aún así, mira, el Storm Spirit trata de mantenerse en el segundo o tercer lugar. El Storm Spirit se va con el TP, se va para atrás. Y en la parte superior, Timado, que tiene que ir con el Chaos Knight y va a trabajar en una BKB. Ahora, el Storm Spirit va, creo que está trabajando en una Orchid Malevolence. Preferiría una BKB. Sí, pero es que el problema es que el Storm Spirit ante la BKB no cuenta con una regeneración extra de maná. No tienes una Crystal Maiden que te pueda apoyar en este recurso. Entonces, careces y necesitas, estás forzado a irte por esta regeneración de maná. Algo más que te aporte. Pero no sé, de verdad, no estoy tan tranquilo con la Orchid Malevolence. Porque de igual forma, o sea, menciono. Vas a colocar a la Orchid a quien sea y cualquiera de los... ¡Ah, su mira la velocidad que adquiere el Spirit Breaker! Van a terminar matando posiblemente al Chen. El Chen que va a terminar cayendo. Ahí está el vacuum. La réplica también perfectamente por parte de la escuadra de Bolivia. Y ahí está, mira, el Mark entra con todo. Todo kill en manos de Timado. Y ahora persiguen a quien al Spirit Breaker. Posiblemente que termina cayendo. Ahí está, termina marcando. Se va para atrás. No, Leo Stile lo termina frenando. Y ahí está la escuadra de Ego Boys. Podría llevarse otro kill. Triple kill en manos de Timado. Y quién más quiere ir por ahí a cazar. Se encontraba... Tomato. El posición número uno de la escuadra de Extreme Gaming. No puede hacer nada todavía Extreme Gaming. Querían forzar a pelea. El Spirit Breaker se metió de una manera en la cual quería agarrar solo a Leo Stile. Pero igual, estaban los cinco de Ego Boys ahí. Y ahí vimos que los agarraron mal parados a la escuadra boliviana. Nada puede hacer el equipo de Ego Bolivia ahorita. Eso es lo complicado. Mira, se mete con el Spirit Breaker y el Spirit Breaker se queda ahí. O sea, más nada. El Dark Willow de Matthew. Muy atento con el Curse Crow para poder retenerlo. Cuando quería luego hacer el Nerd Strike sobre el Ember Spirit. O sea, hacer lo mismo con el Storm Spirit. Entonces, vamos a ver si es que por acá le sale la jugada bien contra Matthew. Que ahí está. Spirit Breaker rápidamente sale contra la Dark Willow. Storm Spirit también se lanza. Pero el Shadow Royale. Y no hay forma. No hay ningún stun en zona como para poder retenerlo. El Curse Crow carga. Y termina reteniéndolo. Pero también la jugada por manos de Jackie. Lo debe tener cuidado. Leo puede caer. El Hand of God que llega. Remanente para salir. Escapa al final Leo Style. Pero la respuesta con el Vacuum. Lo regresan. Tiene el Makeup de nuevo de aquí para allá. Lo tiene loco. Le está bailando en la cara a los chicos de Bolivia. Pero el que no se va a poder salvar es acá el señor Matthew. Se nos muere la Dark Willow. Se termina sacrificando. Pero mientras tanto acá Masoko haciéndose gala con el Chen. Y Mars respondiendo con el Ultimate. Es un doble kill por manos del Dark Seer por llevarse a la vida de Masoko. Pero también respondiendo. Tomando venganza por su equipo. Está Mars. Llega la respuesta. Y acá se suma el carry del equipo de Bolivia. Haciéndose presente en problemas. El Little Fizz no le termina soportando el castigo. Acá el Ember Spirit. Y adiós. También el posición número 2 del equipo de Ego Boys ha caído. Y Mars también será para hacerse el doble kill para el Troll Warlord. Va a buscar el triple kill. Debe tener cuidado. Timado va a salir hace poco. El juego de la Mordigan para intentar aguantar. La Terrorize. Perfecto por parte de Matthew para darle el sostén todavía suficiente. Y a ver si es que se hace un solo kill contra este Troll Warlord. El Cursor Crow carga. Pero no. El Charge lo detiene. Y es otra vez la caída de Matthew. Y los chicos de Ego Boys entran en una zona de desesperación. Parece. No Lucky. Mira. El marcador 16 a 16. Mira la diferencia de oro ganado para la escuadra de Bolivia. 3.456. Y esto se puede ver muy claro en el Network. Mira el Troll en esta pelea. Se logra posicionar en el Network. En el segundo lugar. Con 10.000. Matthew con 13.000. Gracias a la Maidas obviamente. ¿No? Y ahora el Troll Warlord va a trabajar en una BKB. Ahora. Esta pelea. Si bien es cierto. La escuadra de Extreme Gaming. Se sobreexcendió. ¿No? O sea. Quieren. Querían matar al Dark Willow. El Dark Willow hizo todo lo que pudo para aguantar. Llegó Leo Style. Ellos dos eran contra los cuatro. Aún así le pudieron aguantar. Imagínate. Y Matthew estaba. Perdón. Timado estaba muerto. O sea. ¿Te imaginas esa pelea con un Chaos Knight vivo? Creo que otro hubiera sido la respuesta en la teamfight. Pero igual. La escuadra boliviana. Está jugando del tú a tú. Contra Ego Boy. 16 a 16. Un cada diferencia. Nada más lo separa. A favor de la escuadra de Ego. Una partida bastante buena. En el cual al inicio no le fue muy bien que digamos a la escuadra boliviana. Bueno. Estaba dando parejo en verdad. O sea. Al principio Bolivia. No estaba perfeccionando sus herramientas. No lo aprovechó al 100%. Pero vimos en unos minutos. Unos cinco minutos más o menos. Que sacaba bastante provecho con el Dark Seer y el Spirit Breaker. Luego. Ya era el nuevo Ego Boy. Que tomaba el juego por sus manos. Y ahora. Bolivia. Termina siendo otra vez el dominante. Debe tener cuidado. Se lanza rápidamente. Hace el estreno de la Orchid Malevolence. Cuidado. Y mira. Ahí está. No hay efecto de la Orchid Malevolence. No hay un follow up. Que pueda ayudar en verdad al Zorra Spirit. Solamente le das control. Al menos le das esa. Esa pausa al equipo de Ego Boy. Para que. Que no puedan continuar en el ataque. Y se tienen que retirar. El equipo de Ego Boy. Tranquilos. Pacientes. Buscaban víctimas en la jungla del equipo de Bolivia. Pero. Casi casi la pasan mala. Creo que la pelea va a estar distinta ya cuando este troll tenga la BKB. Sí. Creo yo que ahí. Ahí sí ya la escuadra de Extreme Gaming se van a sentir con la confianza del caso. Y van a comenzar a irse con Smogs. Porque no hemos visto Smogs hace más de. ¿Cuánto? 9 o 10 minutos por parte de la escuadra de Extreme Gaming. Tan solo han ido con el gando de Spirit Breaker. Que es bastante predecible. ¿No? Con la escuadra de Ego Boy. Que. Pues. Tenía. Su jungla guardeada. Al parecer. Los guards ya son más ofensivos. Ahí ya está en la jungla enemiga. Y. Tiene la visión del caso. ¿No? Por ahí. Ir a gankear al troll. Ir a gankear posiblemente al Darcyr. Que también está jugando en tema de jungla. Con el Lion's Shelf. Tratando de recuperarse. Vemos ahí un tercer lugar. El Storm Spirit. Con. 10 mil exactamente de Network. 24 minutos de partida. Una partida que. Ahora sí. El Storm Spirit. Sí. Tiene que trabajar sí o sí en una BKB. Necesitan sí o sí la BKB. Y ahí está. Como te mencionaba. Llega el esmo correspondiente. El Spirit Breaker acaba de marcar. Cuidado que van a ir. Por el. Oh. Pobre Mazoku. Termina cayendo. Y Dark Willow. Que. No llegaba a tiempo lamentablemente. El Icepa correspondiente. Cuidado. El marco. El último. Y el marco. Termina agarrando casi a todo el equipo de Extreme Gaming. Vamos a ver que va a terminar muriendo el Storm Spirit. Posiblemente. Si el Storm Spirit termina cayendo. Mira. Ya tiene la BKB. Este Troll Warlord. Vamos a ver que Mazoku hace. Byback sabe que quiere pelear esto. Sabe que puede salir victorioso la escuadra de Ego Boys. Quieren ir por este Yakiro. Yakiro que va a terminar cayendo. Timado. Que no puede hacer absolutamente más. Tiene que retroceder. Ahí está. El Ule Scepter medio activado. El Spirit Breaker que termina marcando. Cuidado que Leo S. Trata de frenar al embate de la escuadra de Bolivia. ¿Y quién va a caer? ¿Quién va a caer? ¿Quién va a caer? Posiblemente el Troll lo frena. Leo S. Double kill en manos de Leo. Y ahora se puede ir por un triple. Vamos Leo. Dame el triple kill. Pueden ir por el Dark Seed al Surf correspondiente. Hace retroceder. Pero igualmente lo van a terminar agarrando. Va a llegar el Spirit Breaker. Rampage. Rampage. Vamos Leo. Leo. Rampage. Triple kill en manos de Leo. Y ahora se va por el Ultra. 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 No. No le dejó el Ultra Kill. No le deja nada Benjas. Y es una Team White a favor de la escuadra peruana. A la escuadra de Ego Boys. Creo que valió el buyback de Mazoku. Valió bastante ese buyback. Y creo que al final terminó siendo timado. Quien le quitó el kill al lifestyle. Parecía que el Mars lo había llevado. Sí, parecía que Mars. Pero ahí estaban luchando todos por el kill al parecer. Quien le robaba ese volte que killaba al Ember Spirit. Muy buena jugada. Empezando por el tema del buyback también. Continuado por el uso del Dark Willow. Retenido por unos buenos segundos al Storm Spirit. Y con Mars en esa Bloods Arena. Y con la lanza. Conectó una buena cantidad. Muy buen tiempo para que el Storm nada pueda hacer. Y pueda hacerse la baja rápida del equipo de Ego Boys. Y ahora de nuevo. Ego Boys se siente con la confianza de tomar el juego por sus manos. Y va a estar así. De ida y vuelta. De ida y vuelta. Uy, el Agamis. Agamis. Uf, para el Ember. Justo hablábamos, ¿no? Del Agamis Scepter. De los Agamis. Sí. Y ahora el problema de esta partida va a ser que el Storm Spirit está muy abajo de sacar la BKB. O sea, creo que le falta muchísimo. Tiene 656 de oro. Pero bueno, ya tiene el Ogre Club. Está trabajando ya en la BKB. Y creo que el Storm Spirit va a sentirse un poco más confiado. O va a sentir la confianza del caso ya cuando tenga la BKB. Porque, a ver, ¿quién lo va a terminar parando? Creo que nadie. Nadie lo va a terminar parando. Y acá está un kill sencillo, que es la Dark Willow. A ver, los pick-offs. O sea, estos kills, el Storm Spirit se los puede hacer cuando, en verdad, no hay alguno. Y acá debe tener cuidado. Dijo, no tiene maná. No tiene maná. Lo puede terminar bien. ¡No! ¡No! ¡Ay, un Scepter! Perfecto. Por manos de Leo, la lanza, conecta. Y le van a lanzar hasta el zapato y chismado. Le dice, creo que mataste a Samisupor. Ahora, pues. Y ahí está. Ahí está el posición número uno del equipo de Ego Boys para encargarse del Storm Spirit. Ah, abusivo se cree, ¿no? Con el support. Ah, pero con el... Un support por un mid. O sea, vale, de verdad, el intercambio es bastante bueno. Mira, la diferencia de oro en la cual se termina llevando la escuadra de Ego Boys. Pero creo yo que el Storm Spirit no calculó bien el tema del TP, ¿no? O sea, le faltaban tres segundos, creo. Estaba nervioso. Es que sabía que se le iba a lanzar y no sabía dónde esconderse. Y le costó ahí la vida. El creep neutral del Chen terminó de darle la visión. Y el Jules Scepter del Ember, preciso para poder atraparlo, ¿no? Para cancelarle el TP y luego ya setear todo el daño posible al equipo de Ego Boys. 22 a 18 en el marcador. 28 minutos de partida, chicos. Ya nos acercamos casi a la media hora de juego. La escuadra de Ego Boys. Este es B1, ¿ah? En donde todo puede pasar. Contra la escuadra boliviana. Los chicos de Extreme Gaming. Ahí presiona uno. Si es que crees que la escuadra de Ego Boys va a terminar ganando, presiona dos. Si es que por ahí la escuadra boliviana, la escuadra de Extreme Gaming va a terminar ganando esa partida. Porque recordemos, un B1, todo puede pasar. Oh, oh. Y sí, ahí está. En problemas. Spirit Breaker. Pero la respuesta con el vacuum. Y hubo los réplics. Cuidado. Spirit Breaker ha caído. Dominating para el level style. Mientras tanto, han visto a Troll Warlord que intentaba ingresar por la parte trasera. Mucho cuidado. También el posicionamiento del Arwheelo y el Chen van a ser muy, pero muy importantes para las siguientes luchas. Contra el Storm o incluso contra Troll Warlord. Y vimos en esa última pelea, no se llegó a observar del todo bien de que justo el Troll Warlord lanza el Battle Trans, utilizó ese ultimate, pero lamentablemente se enfocó en las ilusiones del Chaos Knight. Y Timado tomó un campo, o sea, se apartó demasiado de las ilusiones para que ese ultimate no tenga efecto, en verdad. Claro. Entonces, muy bien, muy bien utilizado ahí el tema del Phantoms también. Y acá van a encontrarlo. Oh, lo van a encontrar totalmente solo. Cuidado, cuidado. Ahí está activa la BKB, así que tiene que retroceder nada más Timado hasta que se le pase el efecto. Hasta que se le pase la BKB. Hasta que se le pase la BKB. Timado lo calcula. La BKB ahora, ven para acá. La contra iniciación. Van a terminar matando posiblemente al posicion número uno. Van a matarlo, van a matarlo. Van a terminar aniquilando a Ice Pot, que no va a ser suficiente. Y ahora la escuadra de Ego Boys, creo yo, que quiere cantar la victoria. Va a irse a derrumbar la estructura en la parte superior, creo yo. Pero no, se mantiene al margen. 24 a 18, casi 30 minutos de partida. Cae el posicion número uno. Pero el problema es que no sé por qué de frente el troll fue contra el KB. Y fue con el ultimate incluso. Pensando que podía matarlo. Estaba solo. Esa era la complicación para el Dekolib Warlord. Ya no había más aguante. Terminó jalándolo. Ese es el problema del ultimate, de ese carry. Te sigue. Claro que te va a seguir, tú vas a jalarlo. Tú tienes velocidad de movimiento igual, lo vas a jalar. Es como si el Axe gritara y tú caminas. Hacia la muerte. Hacia la muerte. Y el Axe camina y tú lo sigues. Claro. Literalmente así. Entonces, uy, ahora con este ítem de Benjas, del gran Benjitas, va a ser complicado por ahí que lo van a focusear. Porque ahora, tú no vas a querer focusear de frente a un Marks. No. Es complicado. Ahora, el Sorn Spirit, como ya lo mencionábamos, ya está trabajando en la BKB. Ya está casi a puerta de tener la BKB. Y vemos que en un segundo lugar se sigue manteniendo el troll, ¿no? Igualmente, con 14.000. Mientras tanto, este Chaos Night con 20.000. O sea, 6.000 de diferencia prácticamente. Y mira lo que va a trabajar. Scaddy y luego Terraska. Te dije. 5.000 de vida. Wow. 5.000 de vida al final para el Chaos Night puede llegar a sumar. Y ese es el momento en el cual se le pinta muy, pero muy difícil al equipo de Bolivia intentar acabar con este. El Técnico de Warlord todavía no tiene un daño tan alto que digamos para poder acabar con él. El Ember Spirit siempre va a estar molestando cuando se le acabe la BKB, incluso con el Jules Scepter. Le vas a poder anular unos buenos segundos del Ultimate y del Battle of Cance. Mira, mira lo que hace el Ember con el Agami Scepter. Incrementa el rango, la velocidad. Y ahí lo viene utilizando. Es demasiado el Ember con ese ítem. O sea, ya, ok. Voy a iniciar. Si antes tenía la iniciación neta con su Ultimate, ya imagínate con el Agami Scepter. No. O sea, literalmente tan solo va a entrar el Marks a poner el Ultimate. Nada más. Es demasiado ya con este ítem. Ya, por fin la BKB y ahora sí creo yo que la escuadra de Extreme Gaming tiene que pelear esto. Creo que el talento del Chaos Knight le ha puesto en el nivel 20 a ese, claro, de su segundo skill, Rillity Rift, que puede traspasar inmunidad. Entonces, así tenga la BKB, va a jalar con todas las ilusiones a pegarle al Técnico de Warlord e incluso al Storm Spirit. Y eso duele bastante, ¿ah? Sí. Ahora, vemos que ya la escuadra de Ego Voice, vemos que ha tenido un, creo yo, un 70% de dominio en el mapa, porque ha estado jugando bajo jungla del equipo de Extreme Gaming. Creo que a partir de los 10 minutos ya se hizo la diferencia, porque antes el daño que tiene, el daño insano del Dark Seer, no lo van a poder agarrar al Ember. Solamente una habilidad, mira, del Dark Willow termina retiniendo a los 10 jugadores del equipo de Bolivia y tienen que receder, cuidado, tienen que volver a plantear. Chaos Knight tampoco no cuenta con mucha vida. Terminó tepeando a base, si no me equivoco, y lo llama rápidamente el Chen para reiniciar la acción en Roshan. Y qué tan bueno sea lucharle en campo cerrado. Se lanza Storm Spirit y el Charge que conecta a Ice Patamero. Ahí está Mars para colocar el Ultimate. Y el Jules Scepter le compra un segundo de vida. A ver si es que el Ember se salva. No, no se logra salvar y Mars también va a padecer. Pero a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está Timado? Está luchando contra el Técnico de Warlord y termina siendo la derrota del carry. Y el Storm Spirit también padece. Termina siendo Timado el que desaparece con las ilusiones a este Storm Spirit. Va a buscar un siguiente doble kill para Timado con el Phantoms. Increíble el daño que hablábamos con el Realty Rift. Y tiene que escapar la compra de dos jugadores rápidamente. El Jules Scepter para sacarse de encima al posición número uno del equipo de Bolivia. Y cortando el paso con el Rumble Maze. Perfecto dar Willow, pero van a dejarle el Roshan libre para el equipo de Bolivia. Le cuesta este buyback y va a comprarse más. Mars va a comprarse sí o sí. Benjas tiene que pagarse para poder luchar. Y meten al courier incluso dentro del pie de Roshan solamente para ganar visión. Es para poder ganar visión. Y acá está. Mars se hace presente. Llega Benjas y va a intentar votar a los chicos de Bolivia. No pueden permitirse darse el lujo de regalarle Roshan de esa manera a los chicos del altiplano. Sí, porque el Darks, el Spirit Breaker, el Troll, el posición número uno y tu Spirit Breaker terminan haciendo buyback. Entonces sí o sí necesitan Roshan. Y lo único que hace la escuadra de Ego Boys es, ok, Mars se compra, gana tiempo para asegurar el Roshan. Porque saben que este Roshan, el equipo que lo necesita más es la escuadra de Stream Gaming. Y ahí está. El Chaos Knight se perfila. Vamos a ver la team fight. Posiblemente Dark Willow. No puede hacer nada. Hacer retroceder. Cuidado que el Ember Spirit acaba de regresar. Y lo van a terminar agarrando al Darcyr. El Ice Path no va a ser suficiente. El vacuum también. El Ember Spirit que logra llegar nuevamente. Darcyr que va a caer. Y ahora Darcyr que se termina haciendo buyback. Y vemos ahí la beca reactivada por parte del Troll. El Ember, el Ember, el Ember que puede caer. El Ember, el Ember que tiene que irse. No, Leo. Se termina cayendo. Y ahora van a ir posiblemente por ese Mars. Mira que se termina comprando el Mars. Si muere. Termina cayendo Benjas. Y estos buybacks le favorecen bastante a la escuadra de Bolivia. Porque también va a terminar cayendo. Matthew. Triple aquí en la mano de el Storm Spirit. Y se ha comprado Dark Willow. Y vemos que el Troll aprovecha al Roshan. ¿Qué está pasando? Buybacks por buybacks. Peleas que no debieron tomar creo yo la escuadra de Ego Boys. Y el Age of Immortal se va. Para las manos de este Troll Warlord. Necesario. Necesario el AX para el equipo de Bolivia. Ante la compra estaban obligados a ganar este Roshan. Y lo hace muy bien. Ahora, creo que con un poco más de cautela, el Ember Spirit para poder colocarse frente a todo el equipo de Ego Boys. O sea, la velocidad que adquiere el Spirit Breaker con el Surge. Y incluso continuar seteando con la Orchid Malevolence. El daño incluso con el Vacuum. Y el Ice Path. No le da tiempo de respuesta para el Ember Spirit. ¿Qué opción puede ser buena para el Ember Spirit? Tal vez darle un Dion Disc, algo más de ese aguante, ese segundo. Ese segundo. Solamente necesita un segundo para poder escapar con el remanente. Lo contrario no va a poder hacer ni nada. El problema es que en la escuadra de Stream Gaming tienes cómo parar al Ember Spirit. Y aparte el Ember Spirit es muy frágil. O sea, ok. Tiene movilidad. Tiene manera de escape. Tiene cómo iniciar. Pero el problema es que si tú lo agarras, lo matas. O sea, tiene que jugar bastante... Está jugando bastante bien Lego Style. Pero el problema es que... Mira toda la velocidad que te da. Y el rango también. Ahora, va a trabajar en el Linken. Bastante bueno este ítem. Es que tiene que cancelarse o sí el Charge del Spirit Breaker. Ese gran problema. Es con esto con lo cual están iniciando siempre el Ember Spirit. Luego de eso ya ingresa el Storm. Ingresa el propio Darkseer. El Yakiro desde lejos. Y ahora con un Smoke. El equipo de Ego Boys intentará tomar algún pick-off. Intentará quemar el Aegis. O pueden conseguir el kill tal vez contra el Storm Spirit. Cuidado. Está solo acá en la parte de en medio. Van a intentar quemar el Aegis de forma rápida. Y ahí está. El Stunt. El Phantoms también. Y van a quemar el Aegis de forma sencilla al equipo de Bolivia. Pero llega el Charge. O Michael Frye. Van a querer lucharle acá. Porque va a salir con BKB. El Troll Warlord. El Phantoms como hablamos. Pero el vacuum. Unos reflix hermoso. Pero la respuesta por parte de Benjas. ¿Será muy tarde? Tal vez no. Tal vez sí. Y aún en vida. En pie de guerra timado. Y Leo Stile. Debe tener mucho cuidado. Dark Willow con muy poca vida. Se tiene que alejar. El Terrorize todavía tiene para utilizarlo. Está cargándolo. El Shadow Realm. Y el TP. Mientras tanto. Spirit Breaker. Se va a intentar lanzar contra el Ember Spirit. Remanente de salida. Tiene visión. Tiene visión. Tiene visión. Al final termina marcando hacia la parte superior del Kripp. Y termina acertándole. Cuidado. Se puede terminar muriendo. Le colocaron Spirit Vessel. Sí. A ver. A ver si es que aguanta el tirón. Es Lilo Fizz para evadir algunos segundos. Y con el remanente se retira. Leo. Sale cogeando de esta última lucha. Y Timado también ha perdido la vida. Son dos. Nada más. Lacking. Al visto. O sea. Tan solo un ítem le bastó a la escuadra de Extreme Gaming. Para dar volties literal en la partida. Las BKBs. El Storm Spirit con BKB. El Tron War con BKB. No lo vas a parar. Y el problema es que. Tienen tanto daño a OE. Tienes al Darcyr con el Vacuum. Al Yakiro con el Macro Fire. Con el Dual Break. El Ice Pack. Y aparte de ello tienes a un Storm Spirit que va a estar entrando e iniciando. O sea. Es bastante el daño que tiene la escuadra de Bolivia. Mientras tanto. Evo Boys. No le está pasando nada bien que digamos. Y viste esa jugada del Spirit Breaker. Marcó al creep. Sabía que por ahí se iba a ir el Ember. Muy buena jugada ahí del Spirit Breaker. ¿Verdad? Algunos dirán. No. A mí también me sale. No. A mí también me arranca me sale. No. Eso decía. Experiencia del héroe. De jugador con el héroe. Sí. ¿No? Y más o menos conoces. ¿Qué posibilidad tienes? Hay una pequeña chance. Pero la cerró. Cuando tú manejas un héroe. Ya sabes por dónde más o menos irte. Sabes ya. Las mañas del héroe. Sí. Ya sabes. Ya lo conoces muy bien. 28 a 27. 3K de diferencia. Ahora a favor de la escuadra de Extreme Gaming. En realidad el nivel en Bolivia ha aumentado bastante. Sí. Se hace notar. Ha crecido bastante el nivel de Bolivia. Así es que no hay que. O sea. Haciendo sincero. Y creo que como un tema. Un tono de que el nivel acá en Perú también debe empezar a incrementarse. O sea es que tal vez en un futuro se quite tanto el protagonismo a Perú y se abra Bolivia. ¿No? El surgir de los jugadores. Claro. Como un tiempo. Primero fue Perú. Luego fue Brasil. Sí. Y ahora como que nuevamente regresa a Perú. Y ahora puede irse a Bolivia. Puede irse a Bolivia. ¿Quién sabe? O sea. Es eso. No hay que sorprendernos. No hay que. Hay que jalarnos de los cabellos. Y decir. No. ¿Qué estás hablando? Es una posibilidad. No hay que. No hay que dormirse en los laureles de que podemos ser los mejores en la región. Porque ahorita Brasil. Pensábamos que cuando salía tal vez de que Chaos E-Sport Club se fue. Ya Perú iba a dominar. No. No. Tenía todavía Pain Gaming que ahora es su dolor de cabeza. Entonces. No hay que dormirse en los laureles y continuar perfeccionando el nivel de juego. Seguir practicando. Meterle mucha más constancia. Perseverancia. Al tema de los E-Sport. Sobre todo como equipo. Y ahora regresando a la partida. Mira el Chaos Knight que tiene. Scadi. Moonshart. La velocidad ya ni qué decir. La velocidad ya ni qué decir. Le falta más regeneración. Entonces. Va a irse por un terrasque. Que es lo que necesita. ¿No? Ahora. Vamos a ver. Es que. Lo bueno que estas teamfights. ¿Qué le dan al equipo de Extreme Gaming? La confianza. De que en otra teamfight puede hacer que la terminen ganando. Entonces ya no van a estar jugando. Como que un poco temerosos. ¿No? Porque bueno. La escuadra de Ego Boys. Tiene jugadores conocidísimos. Pero igual. Le están jugando del tú a tú. Y eso es lo bueno. Y eso que. Recordemos que la escuadra de Extreme Gaming. En su segunda participación en la LPG. Omega le termina ganando. Y en la tercera es donde consiguen el cupo. Interesante. En la segunda quedó segundo lugar. Y en la tercera. Consigue el primer lugar. Imagínate. Imagínate. Bastante bien lo que está haciendo la escuadra de Extreme Gaming. Ahora. Vemos que ahí. En la parte superior. La escuadra de Extreme Gaming se encontraba. Mientras tanto. Ahora. Como se revierten los papeles. ¿No? Ya la escuadra de Ego Boys. Ya no domina el mapa. Ahora lo termina dominando la escuadra de Bolivia. Y vemos que la mitad del mapa. Hasta un cuartito más adelante. Ego Boys lo tenía hace ¿cuánto? ¿Cinco minutos? No. Miento. Siete, ocho minutos. Pero ahora. Vemos que. Pasa esta historia a favor de la escuadra de Bolivia. ¿Y tú crees que eso sea más o menos. Algo que. Creo que todos los equipos heroanos cojeaban. De no poder definir una partida. De no mantener su partida. De no definirla. Sobre todo. Creo que. No saber definir. Cuando eran en Highgrounds no sabían qué hacer. Creo yo. Claro. Ahí era el punto clave. Es que ahí es para poder subir Highgrounds. O sea. Ya no hay más que hacer. Y ahí es donde empiezas a cojear con el equipo de Ego Boys. Creo de nuevo. Se le complica mucho. Es que la defensa con el Darkseer. El Darkseer solamente con el Vacuum y el Ball of Replies. Te mueve mucho la teamfight. O sea. Te desequilibra. Y ahora. Si hay una buena sincronización con el Yakiro. Olvídate. El Icepat va a detener. Y están tratando de hacer eso ¿no? Hay varias jugadas que están que tratan. Hay algunas que le han salido ¿sí? Pero la mayoría lo están tratando. Y está bastante bien. Ahora. Mira. Ahí está. Van a terminar matando a Mazoco. Sí. Aunque hay visión. El Charge que conecta. Lotus Orb. Pero es en vana. La Terra Race ha sido gastado. Y ahí está. De nuevo. Venja para responder. Con el uso de las ruinas Bloods. Se mete el Ego. Intenta acabar con el Sword Spirit. Y lo consigue el equipo de Ego Boys. Y a ver. Dónde está Timado. El Técnico de Warlord encargándose de casi todos. Tiene una runa de doble daño. Si no me equivoco. Acá Timado. Intenta escapar. Le colocan al Lotus Orb. Puede huir. Tal vez sí. Arriba y abajo. ¿A quién atraparon? Y termina siendo al Jacker. Al cual acaban. Le coloca al Ghost Scepter. Y termina siendo la supervivencia por algunos segundos más. Y acaban con Timado. Mientras tanto. Leo. Se pone el equipo al hombro. Se lleva el Triple Kill. Cuidado. El Técnico de Warlord. Podría escapar. No. Los Seed in Chains. De lejitos. De lejitos nada más hermano. Adiós también al Técnico de Warlord. Otra vez el Duel Scepter. Y están jugando con la comida. Al parecer los chicos de Ego Boys. Y acaban con el carry del equipo de Bolivia. Ultra Kill. Para Leo. Con su Ember Spirit Dominating. Para el Midlaner de Ego Boys. La escuadra de Extreme Gaming. El posición 1. Se encargó de ir a matar a Timado. Ok. Timado muere. Pero te olvidas del otro daño. Que tiene la escuadra de Ego Boys. Que es el Ember Spirit. Y ahora con el Agami Scepter. El rango y la velocidad aumentan. Ahora. Cae el Storm. Ya no tenías Storm. El Spirit Break. Que también termina cayendo. Y al último queda. El Troll Warlord. Y jugaron con el Eulito. Ya no tenía BKB. Estaba baiteado. Sí. Y ya el Yakiro. Tiene que utilizar el Buy Back. Pero pues. Hay fortificación. Por parte del 2. Hay fortificación. Lo van a intentar desgastar. No sé. A ver. En el tema del Buy Back. Por favor. Si es que podemos observar. A ver. Si es que lo tiene. Sí. Lo van a intentar desgastar. Tal vez. Al menos. Al Troll Warlord. Y está muy cerca de conseguirlo también en el Storm Spirit. Primer recurso. Para salvar la base. Fortificación. Pero cuidado. Mira. Cuánto termina desgastándolo al Ember Spirit. Tiene que salir. Tiene que salir rápidamente con el remanente. Y el TP. Se retira el equipo. Peruano. Ego Boy sabe que sale Storm Spirit. Y es una pieza muy. Muy peligrosa. Con el Asaido Vice en manos. También es algo importantísimo. Yo creo que la escuadra de Ego Boy quería presionar. Para alguno que otro buyback. ¿No? En la parte de medio. Pero la fortificación fue lo que malogró la fiesta. El equipo de Ego Boy. Ahora. Creo que la escuadra de Ego Boy va a terminar esperando a Rocham posiblemente. Puede ser. Vamos a ver. Uh. Runa de Double Damage. Excelente para el Chaos. ¿Dónde estás? Ahí está. Ok. Ahora. Van a tener que forzar peleas. Sí. O sí. No hay troll. Con esto pueden forzar buybacks. En realidad. Ya en la parte de medio. Pero al final de cuentas se ve un poquito más que todo algo más calmado. El tema del farm. Va a trabajar en el Terrasque. Y ya con el Terrasque ¿Cómo lo vas a parar el Chaos Knight? Yo creo que todavía hay posibilidad de poder hacerse la baja de Chaos Knight. Tienes el Skyrim Vice ¿No? Tiene el Skyrim Vice y tiene también una Bashir ya. El Tengo del Warlord. Sí. Ya lo tiene el Bashir. Ya está pegando. Ahora sí está pegando bastante ahorita. Uy. Ya cuenta con el Terrasque. Y con eso. Con esa Terrasque ya no tienes el buyback. Ese es el problema. ¿Quiénes tienen buyback? El Ember Spirit. Storm. El Storm. Por parte de Ego Voice. El Ember Spirit. Dark Willow. Y Dark Willow. Mars también. Y Mars. Con estos tres creo yo que sí puedes terminar defendiendo. Pero no tienes el daño adicional. O sea, puedes defendiendo. O sea, el Ember va a estar ocasionando daño también con el Little Fist. Pero no va a ser él quien esté estando dando frente. Ya vimos cuántas veces que ha pasado que da frente y se nos termina muriendo. Debe tener cuidado porque el equipo de Bolivia viene con un smoke. Y acá puede sorprender a alguno. Dark Willow. Incluso el Chen que está en la parte superior. Cuidado acá. Ya se percatan de que están intentando ingresar a la zona de Rocham. Sabes que estás rompiendo tus wards. Es por algo. No es por alguna razón. Y es porque acá se mete ya el equipo de Bolivia. Y a ver si es que lo van a terminar luchando. Lucky. Ahí está. Vamos a ver que la escuadra de Ego Boy se perfila. Saben que están en Rocham. Mira lo que termina sacando Matthew también. El Jinso. El Sky of Bites. Vamos a ver si se van a meter con todo. El Mars, cuidado. Tiene la Blind Dagger. Ya lo terminan viendo por ahí. Ahí está. Se mete con todo. Vamos a ver. El DK había activado. Rocham se lo termina llevando al final de cuenta. Este Troll Warby empieza la fiesta de BKB. Van a ir por quién. Van a terminar matando el Spirit Breaker. El vacuum. Va a ir por el parto del Spirit Breaker. Lezón Spirit que se mete como en su casa. Pero al final de cuentas termina yéndose para atrás. El Jekiro no puede hacer mucho. Mira el Zorn Spirit que entra con todo. No puede hacer nada. Tampoco todo. El kill en mano de Timado. Y ahora esta pelea puede ser bastante buena para el escuadra. De Ego Boy. Porque es un triple kill en mano de Timadula. Y ahora por quién va a ir. Mira el Troll. No se quiere dejar mitigar. El Troll que puede terminar matando. Posiblemente a Timado. Timado que tiene que regenerarse. No me refiere. ¡Ultra kill en mano de Timado! Posiblemente sea el Rampage. Posiblemente sea el Rampage. Cuidado. Posiblemente llega el Rampage para Timado. Llega el Viper por parte del Zorn Spirit. Le termina cancelando. Timado le termina aguando la fiesta. Pero miren el Skyrim. Por parte del Zorn Spirit. Se van a meter con todo el mar. Que termina cayendo todo. El kill en mano del Zorn Spirit. Y quieren llevarse más. ¿Por qué? Porque se van a ir por Mazoku. Mazoku que tiene que retroceder. Mazoku que tiene que irse para atrás. También el Ember Spirit lo hace. Y esta pelea bastante buena para... Creo yo para el escuadra de Bolivia. ¿Por qué? Porque es quemado la posibilidad de llevarse este guido de Immortal. Lo termina llevándose el Troll. Y ni siquiera pierde el Immortal. Exacto. Entonces... Hay compras. No, Timado no tiene buyback. Ah, no. Timado sí tiene. No, no. Termina con el Lucha. Menos mal. Porque hace menos de dos minutos no tenía buyback. Sí, y no va a gastar la fortificación. Van a comprarse al final. Van a intentar matar al Warlord. Intentarán quemar en el Aegis la BKB. A ver, ¿será suficiente? Uy, cuidado. Si estaba por ahí Timado, se hacía buyback. Lo agarraba y lo mataban. Pero tenía el Eidro de Immortal. Porque ahora su habilidad atrapasa la BKB, como mencionábamos. No, bueno. Segundo skill, sí. Pero no creo que ese de ahí llegue. Le cancelan, solamente lo llega a movilizar. Sí, lo movilizan. No, no le cancelan. No rutean ni nada de eso. 33 a 38. Seis cae de diferencia ahora a favor de la escuadra peruana, la escuadra de Ego Boys. Y es un buyback de emociones, ¿no? Sí. Buybacks, buybacks, pelea tras pelea. El juego está siendo así. O sea, toda la partida ha sido un momento dominante del equipo de Ego. Otro momento ha sido el equipo de Bolivia. Así. Han sido repartidos los momentos del juego de ida y vuelta. Y han sido por ahí tal vez mejor aprovechados los smokes o los pick-offs que consiguen. ¿Va a ir por qué el Ember Spirit? Una... ¿Tú crees que sea una Radiance? ¿O puede ser si una Radiance? También será Radiance. Sí, una Radiance. Para el Ember Spirit. Un poquito más de presión. Aguante sobre todo, creo yo. Intentar aguantarle a los golpes del Drogal Warlord. No tiene una MKB. Y con la Shivas Gar se apoya mucho más. Ejerces un daño... Bueno, sumas el daño mágico con el Maelstrom. Y agrada, creo que... Esa suma de daño que tiene el Ember Spirit. Tiene mucha defensa el Ember. Sí, ahorita sí. Tiene más de 30, creo. Tiene un poco más de aguante ya. Al menos el Ember Spirit a comparación de hace unos 20 minutos. Sí. Ahora sí ya puede pelear totalmente tranquilo. No tan cómodo que digamos, pero más o menos, ¿no? Y ahora, ¿qué más puede optar? Que tienes el Jinza aparte. Ese... Ese problema. Pero ahí está el... El Marks que tiene el Lotus Sword. Mira ahí. El posición número uno de la escuadra de Bolivia. Quiere llevarse los Reigns. A mí nadie me toca. Lo ven y no le quieren hacer absolutamente nada. No pueden hacerle nada. Ese es el gran problema. Si el Ember se mete ahí, tiene la visa al Blade. O sea, le mete la visa al Blade y adiós. Lo desaparece. O sea, que no puede jugar con su vida. El Ember Spirit de Leo Style. Y ahora como que... Pues la partida regresa a su normalidad. Todos tranquilos. Está esperando a la escuadra de Ego Boys que se le pase el Inmortal en realidad al Troll. Porque si van a pelear con el Inmortal en el Troll. Va a ser difícil que puedan ganar la teamfight. Sí. Va a ser muy complicado. Y esto creo yo que la escuadra de Bolivia va a tener que presionar. O sea... Pero el problema es que... A ver, los buybacks. De repente por ahí alguno que otro no tiene buyback. Ah, por eso no quieren presionar. Porque saben que si comprometes al Troll... Ok. Se le consume el Ego de Immortal. Pero ahí se va a quedar solo. Porque nadie va a venir a su apoyo. Entonces... Y lo que me da algo también de... De una mala sensación del equipo de Ego Boys. Es que el Chen ya empieza a perder un poco de peso en el juego. Ya no está un poco tan notorio que digamos como hace unos 15 minutos de juego. En el cerramiento del equipo de Bolivia. Todos todavía tienen una buena participación. Spirit Breaker es el que termina iniciando siempre. El Hand of God del Chen no es tampoco ya tan esencial como hace unos instantes. Esa regeneración... Te puede salvar. O sea... Claro. Te puede salvar. Pero ya no es tan tan importante como hace unos 20 minutos. El Darkseer. Yakiro. Igual tienen una gran presencia en teamfights. Son tan importantes. Y ojo. Mira. Storm Spirit se da por... Una Gambin Scepter. Lo que va a terminar simulando también ser un Vacuum. O sea... Vas a juntarlos también. Vas a ayudar a que el Yakiro le des un trabajo mucho más sencillo de colocar el Ice Pad. Y esto va a ser muy muy bueno de ver. Solamente el ingreso del Storm Spirit. Y colocar acá el Vortex sobre el equipo de Ego Boys. Yo creo que el Storm Spirit va a esperar que el Marks entre. Es decir, el Storm va a estar atrás. Va a esperar que todos entren. ¡Pum! Los junta. El Vortex. Vacuum y... Ah, ya. Ahorita se va a contar la historia sola. Miren. Va a ir la escuadra de... La escuadra de Bolivia Extreme Gaming por ahí a buscar alguno que otro pick-off. Ya saben. Ya saben que se encuentra cerca el Darkseer. Le da al Sur. Van a terminar agarrando posiblemente al Marks. Lo van a agarrar. Lo van a matar. El Ice Pad. La beca de activada. El Vacuum. La réplica también. Van a terminar matando al Marks. Van a terminar matando también a Masoku. Lamentablemente es un dog kill. La mano de favor de la escuadra de Bolivia. Y ahora la gente de Bolivia Extreme Gaming quiere llevarse otro kill. Y el tema de los buybacks. Masoku sí tiene buyback. Pero el problema es que el Marks no tiene buyback. Entonces son cuatro contra cinco. Y ahí está. Se mete con toda la escuadra de Bolivia. Quiere llevarse de estructura. Quieren... Oh, lo van a terminar agarrando posiblemente a Leito Style. Leo que va a terminar cayendo el vacuum. Perfecto lo que hace la escuadra de Bolivia. Ahí está lo que estábamos diciendo hace unos instantes. Van a terminar matando a Dark Willow. Leo Style que termina pagándose. La beca había activado por parte de Timado. Van a matar al troll. Ahí está. Posición número uno con posición número uno. Pum, pum, pum. No tiene X. No hay X. Pero igual. Timado, 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 Timado. El ice spot, el ice spot. Lo van a terminar cancelando Timado. Que termina cayendo el buyback por parte de Timado. Y ahí está la gente de Bolivia. Double killemanos. Double killemanos. El posición número uno. Se termina cayendo. Y ahí está la escuadra de Bolivia. Tienen que retroceder. Ya quiero que quede vivo nada más. Pero tan solo unos segundos. Queman buybacks. Esta pelea bastante buena para la escuadra de Bolivia. No hay para el Storm Spirit del equipo de Bolivia. No hay buybacks. Que van a encontrar uno más. Dark Seer se queda en el camino. Y el ladar Willow de Matthew. La Terrorize. Haciendo de que pueda controlar con el stun. Se queda quietito acá. Nuestro amigo Dark Seer. Alguien que pueda llegar a la colaboración. La Side of Vice. Y adiós. Un kill sencillo para Matthew. Se deshace del offlaner del equipo de Bolivia. Y es momento de presionarles una runa de ilusión. Le cae exactito para el... El off no tiene buyback. ¿Ah? El Dark Seer tampoco tiene buyback. Solamente tengo el Warlord. Solamente tengo el Warlord. Y hay fortificación. Así es que lo pueden llegar a utilizar. A ver si es que están forzando esto. Ya quiero. Se va a comprar. Se va a tener que pagar rápidamente. Son 50 segundos. Disculpen. Sí, son 50 segundos. Y el Storm Spirit. Tiene que apresurarse el equipo de Ego Boys. Si es que esta partida la quieren parejar al menos en unas barracas de la parte de medio. 53 minutos de juego. Tío Inca. La partida se mantiene. Buybacks, buybacks. Y vuelta. Sí, la verdad que está bastante, bastante buena. Para hacer un B1. Imagínate en las playoffs. Uf. No. Uf. Esos que todavía faltan ver este. Uno, un grupo más, ¿ah? Imagínate. Wow. Bastante, bastante buena la partida se hacía el día de hoy, chicos. Agradecer a todas las personas que están conectadas en las amplias plataformas que tenemos. Facebook, Twitch y YouTube. Así que, nada. Agradecer a cada uno de ustedes. No es grabadazo porque hay algunos que de repente votan que dicen grabadazo, pero no, chicos. Oh, oh, oh. Uy, miren. El Spirit Raker va a terminar yendo por timado. El Ice Pad no le va a llegar a impactar. Pero el Troll, el Troll se perfila. Saben que no está Leo. Cuidado. Leo que va a llegar porque tiene putos travel. Mira, mira, mira. Storm se mete de cara rápidamente. Pero la beca está activada. Y la Side of Vice. Mars atento para anticiparlo. Y perfecta la Terra Rise también para llevarse la vida rápidamente del Storm Spirit. Se hacen de la baja, del posición número dos del equipo de Bolivia. Pero ahí está el Warlord. Saca las ilusiones. Y ahí están los chicos de Ego Voice. No quieren dar el brazo a terceros. No quieren perder esta batalla. Y ahí tenemos también al Ember de Leo. Y para poder deshacerse de alguno más. Matthew encargándose de un Killing Spray para él. Se compra el Spirit Raker. El vacío de vuelo Replix. Es lo único que proporciona por el momento el equipo de Bolivia para la pelea. Han hecho de la baja del carry. Debe tener cuidado. Quien está en pie termina lanzando la lanza. La lanza de manos de Mars. Para terminar escapándolo sobre un árbol. Pero tienen que escapar los chicos de Bolivia. Peligro por acá. La Convert con el Warlord. Avisa de que Mars se tiene que empezar a escapar. También de igual manera el Ember Spirit. Y un momento de desesperación para el equipo de Bolivia. Y va a continuar. Van a encontrar acá al Dark Seer de nuevo. ¡Matthew! Termina haciendo la jugada contra los dos jugadores. Y se lleva al Dark Seer. ¿Qué le podemos decir? Goto. Así nada más. De frente. Está que se lo solea. Creo que tiene algo personal con el Dark Seer. Porque los dos kills que vimos anteriormente. Era de frente. A neutralizar al Dark Seer. Goto. Nada más que decir acá. Matthew con su Dark Willow. No le teme a dos. A los dos gigantes acá de Bolivia. A los dos jugadores. Al Dark Seer y al Spirit Breaker. Termina llevándose la vida del Dark Seer. Ya por segunda vez. Y muy buena. Y la jugada también de. Si no me equivoco fue de Matthew también. Al colocarle la Vice. Al Storm Spirit. Y no darle reacción alguna con el Terrorize. Y luego Mars para desaparecerlo. En un abrir y cerrar de ojos. Había renacido. Y al instante. Lo bueno también que fue el Dark Seer, el vacuum y la réplica. Porque al final de cuentas. Las copias fueron lo que hicieron retroceder. Literalmente a la escuadra de Ego Boys. Le hicieron bastante daño. Las copias mismas del Camps Knight. Así que a ver. La partida 47-38. 10 cada diferencia a favor de la escuadra de Ego Boys. Casi ya a la hora de partida chicos. Vemos que la partida está para cualquiera. Está para cualquiera. Hay una gema por ahí. Van a ir por el Shrain. 31 segundos sin el Dark Seer. El único que tiene buyback. Es Matthew. Matthew Goto. Matthew Goto. Ahí Goto. Zor. Ahí está. Ahora va a ser ese stream clases de Dark Will. Uf. No. Imagínate. Ya va a ser un derrión más para acá. Para este support del equipo de Ego Boys. ¿Qué? Estaba esperando el equipo de Ego Boys. Van a tomar Santuario. Tienes una runa de doble daño para manos de Timado. Y ahí está. Tranquilo. También si no me equivoco Mars ya cuenta con el Agami Inceptor. Sí. Ya cuenta con el Agami Inceptor Mars. Creo que en esta partida se van a dar el lujo de todos tener Agami Inceptor. Y ojo que sí. Pueden optar en... Uy. Este Roshan creo que viene con el... Sí. Con el Agami Inconsumible. Uf. Por suerte este tercer Roshan viene con el Agami Inconsumible. ¿Y a quién se lo das? ¿Dar Willow? ¿Dar Willow ya tiene el Agami Inceptor? Sí. Ya también tiene el Agami Inceptor. No sé si al ching, pero... El Chaos Knight. El Chaos Knight, pero... El Chaos Knight. Uy. A ver. Vamos a ver. Coge Nero Roshan. Y sí. Es para el Chaos Knight al final. Y hace el Agar Willow. Uf. No. El Agar Willow. También con el Agami Inceptor. Olvídate. 20k de diferencia Roshan que termina cayendo rápidamente. Y ahora de nuevo el juego va para el equipo de Ego Boys. O sea. Está de ida y vuelta. Es increíble. Es que parecía hace un rato que la escuadra de Bolivia se iba a llevar la partida. O sea. Cuando ya vimos que el troll le había hecho destrozos en la parte superior. Parecía que iban a ganar. Pero al final de cuentas tenía en vaiva la escuadra de Ego Boys. Así que ahora la historia se repite nuevamente. La escuadra peruana quiere ingresar. Pero ahí está lo que hablábamos. No saben cómo entrar en High Ground. Es el problema. Y adivina qué. Vamos a llegar a la hora del juego. Una hora de partida, chicos. Ya casi, ya casi, ya casi. Dos minutos nada más. Va y viene emociones en este... En esta partida. Bolivia contra la escuadra peruana Ego Boys. Estrenando, ¿no? A Benjitas. ¿Y qué tal estreno? Una hora de partida para poder decirle bienvenido a Ego Boys. ¿Cómo debe estar ahorita, no? ¿Cómo debe estar ahorita de Borco? Cuando van a subir a High Ground. Yo imagino... Objetivos, 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 objetivos. Y ahí está. Se va a meter. Intenta iniciar a asustar a los chicos de Ego Boys. Fortificación utilizada por parte de los chicos. Creo, no. Termina siendo solamente siendo el Macro Fire por manos del Yakiro. Y a ver, ¿quién es el que da el paso en falso? Y termina iniciando el Troll Warlord. Debe tener cuidado. Lo sacan con el Forza. Mientras tanto, el Vortex con el Sagamin Scepter. Con una sensación de vacuum. Mars con el uso del Blood Sarena. Pero mientras tanto, mira dónde está el Dark Willow. Desde muy lejos con el Terror Race. Y empiezan a chocar todos con la pared. Empiezan a rebotar. Y ojo que el Zorra Spirit también ha caído. Se ha hecho de la compra. Llega Ego con el Remanente. Otro Remanente más. Explanando. Y ahí está con el Little Fizz. También intentando llevarse la vida de algunos. Los chicos de Bolivia hacen de la baja de Timado. Pero aún tiene la Aegis. Mars ha perdido la vida. También se suma el Chen. Y también se nos va Leo y Matthew. Y el único en pie de guerra. Estimado. Que también ha padecido. Se despide con la muerte. Y es una Team Wipe a favor de Bolivia. Solamente sacan un buyback en el Zorra Spirit. Triple kill del Dark Seer. Y esto todo lo que hace un vacuum con la réplica. El Zorra Spirit que también se tuvo que hacer buyback. Llegaba para ayudar a su equipo. Y el tema de los buyback chicos. El Marks tiene buyback. Masoku también tiene buyback. O sea, Benjas, Masoku. Y Dark Willow. Pero ahí está. El Ember Spirit también tiene buyback. La escuadra de Bolivia. Extreme Gaming están totalmente apurados. Quieren irse a la parte superior. Buybacks por doquier. Cuidado por ahí. Y la escuadra de Extreme Gaming no les interesa. Saben que esta pelea lo terminan ganando sin la posición número uno. Sí, sí, sí. Cuidado. Ahí está Marks. Rápidamente la BKB por manos del Zorra Spirit. Tiene que salir de este. Blood Serena no lo van a terminar empujando. Y tiene que salir. Ojo, pero Mateo. Ahí está con el Asylum Vive. Pero no hay nadie que le pueda dar el follow up. Deben proteger esta barraca. Como sea. Por esta compra. Estos buybacks de los chicos de Ego Boys. Tienen que valer estas barracas. Como sea. Y intenta defenderlo a toda manera. El equipo de Ego Boys. Cursor Crow. Se carga el stun colocado sobre el Troll Warlord. Pero de igual manera. Están comprando el mayor tiempo posible. Porque saben que Timado. Todavía salen 45 segundos. Y ahí está la escuadra de Extreme Gaming. No se quiere. No quiere terminar la partida literalmente. Porque saben que en un ratito va a salir este Team. Mira lo que hace el Bakio. Una réplica. Ve que había activado por parte del Troll. Puede ser que caiga el Mars. El Ember Spirit también que se perfila ello. Cuidado. Van a ir por el Mars. Mars que tiene que aguantar todos los empates de la escuadra de Bolivia. Mars que va a caer. Cuidado. Lo terminan silenciando. Mars. ¡Es el Glimmer! ¡No! Mars va a terminar cayendo. Termina cayendo Benjas. Y esto. Creo yo que la escuadra de Extreme Gaming puede acabarlo. Puede acabar la partida. Mira los creeps. Mira todo lo que hacen los creeps. Nada más. Cuidado. Y ahí está el Ice. ¡Leo! 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 Vamos a ver si es que le da el tiempo necesario para que Timados Alguien pueda hacer algo por su equipo. Son dos bajas muy importantes para la escuadra de GoBois. Mientras tanto la escuadra boliviana. ¡Mira lo que hace posiblemente se termine llevando la partida! ¡Y ahí está la escuadra boliviana! ¡Wow! Termina ganando.